hola buenas noches ahora vamos a cenar que ya tenemos la mesa lista casi estoy haciendo unas hamburguesas y como ayer tuvo tanto éxito la tuvo tantas con tantos comentarios y la vieron mucha gente el vídeo que hice así por hacer de la nevera porque mira me hizo gracia pues y mucha gente también ha preguntado bueno pero explícanos cómo haces todas las cosas no a veces sólo pongo cosas pues más complicadas o algo vale pues vamos a hacer una cosa súper simple vale en la que bueno son rabanitos alineados vale entonces necesitamos unos cuantos rabanitos vale los limpias bien bien con el cepillo con el cepillo lo necesitaremos que es lo que le al toque que más me encanta el aceite de sésamo tostado vale bueno no sé dónde está la marca pero tampoco quiero hacer publicidad vale después salsa tamari es mejor salsa tamari que soja pero esto es para dar un toque de salado así que yo creo que sólo con esto también ya vale y sésamo negro entonces yo para facilitar las cosas a veces porque a veces me corto como podéis ver aquí que la semana pasada y aún estoy así que aún utilizo el dedo me corté con este trasto cortando la de daikon pues voy a utilizar esto que estoy totalmente en contra pero bueno soy un desastre así que lo voy a hacer vale entonces voy a controlar aquí este me lo compré creo que fue en biocultura en el stand de con así así que en con así lo deben tener ya pondré el link si alguien me lo pide bueno lo tengo número 2 vale voy a ver qué tal salen entonces soy un poco desastre lo voy a ir colocando aquí que es donde voy a hacer el aliño este ya lo dejaré para comer mejor a ver que tal va esto es que soy torpe voy a hacerlo un poco así a ver si algo mejor soy un desastre no, mierda ¿veis por qué no utilizo este trasto? este es muy pequeño y muy bueno va a salir mucho y creo que nos lo terminaremos mañana si no tenéis la mandolina lo podéis hacer a mano si tenéis paciencia aunque salga más gordo tampoco pasará nada vale, entonces voy a coger un tenedor porque no tengo y ahora el aliño pues yo lo hago siempre a ojo así que voy a poner un poquito y luego si hace falta añadiré debe ser una cucharada y lo mezclo bueno, para esta cantidad que hay más pues quizás voy a coger un poco más cerando dos cucharadas más o menos vale, y ahora voy a coger muy poquita salsa tamari aquí también tengo otro corte no sé si se ve así, suficiente lo ideal sería dejarlo macerar pues bastante no sé al menos una media hora y contra más tiempo de maceración pues más sabor va a coger el rabanito pero el aceite de sésamo creo que deja rápidamente su gusto bueno, mezcláis bien lo voy a hacer rápido porque si no se va a hacer muy largo el directo este entonces yo lo mezclaría bien mejor, vale y tal lo dejaría media horita y ahora colocaremos un poco bien también voy a ir rápida vale para no aburriros ponemos un poco así si tenéis brotes podéis poner un poco de brotes de germinados o lo que sea y esto lo dejaré para mañana sin que macere y ahora un toque decorativo las semillas se tienen que triturar vale así que os recomiendo que las trituráis pero como esto es decorativo porque nosotros ahora os enseño nuestra ensalada esto lo he puesto así vale porque esto si no lo muerdes bien no te aseguras así que lo muerdes bien pues va a ser como si no como si no las comieras vale lo voy a dejar aquí y como veis aquí tenemos aquí todas las semillas trituradas vale algún día os lo enseñaré también está por aquí Bongo que quiere Bongo hoy le hemos duchado hemos duchado a los dos perros porque ya era necesario entonces bueno aquí como podéis ver tenemos semillas trituradas de sésamo de sésamo negro de lino dorado de lino marrón de chía de amapola de cáñamo y luego hay por aquí también semillas de girasol tostadas y semillas de calabaza y aparte bueno el niño ese que ya tenéis en mi blog vale y ya está espero que os guste mañana ya pensaré que hacer que no hay